Nos encontramos en la población de Curiepe, ya una vez finalizada la celebración de San Juan Bautista. Para Turismo Miranda es un placer estar un año más apoyando esta festividad. En este caso estuvimos presencia con promotores turísticos, los cuales entregaron material alusivo al Estado y alusivo a la festividad. En este caso en Curiepe, que anteriormente fue un cumbo donde los esclavos podían refugiarse. Esta población tiene una especial connotación con respecto a la celebración de esta fiesta, ya que además de eso coincide con el solsticio de verano, que es considerado el día más largo del año. Asimismo esto marca el inicio de la temporada de lluvias y es un momento también para agradecerle al Santísimo por todos los beneficios que reciben a través de todas las plantaciones que tienen en la zona. Turismo Miranda un año más presente en esta festividad. Para nosotros es un compromiso seguir apoyándolas en función de mantenerlas en el tiempo.